y y y tú me este comentario siguen los tuyos yo voy a quitar mi carro ya Consuelo usted no sabe nadar pero ya vino con una batola de esas bueno un par de temas yo creo que Julio fue muy duro con Valentín si le dio pero yo como ese no es mi pleito y tú saliste de ese colmado si ya yo me fui de ahí pero ustedes pueden estar seguros que a partir de ahora lo de Valentín no se debe a las razones por las que todos los fines de semana Leonel juramentaba 10, 20, 30, 40, 50 peleaditas ya no se va ahí ninguno la razón de Valentín como Julio exponía aunque fue muy fuerte es personal no es política por el tema del celo de las plazas que ellos viven peleando por ese liderazgo todo el tiempo yo no sé si él tiene problema económico porque yo no soy tan cercano a él como Julio pero ustedes no van a ver ya PLDistas saliendo del PLD y juramentándose en otros partidos porque ya Abel se constituye en una esperanza para la gente una esperanza de cualquier naturaleza usted espera cualquier baila y Abel encaja con el tipo de perfil de liderazgo que las sociedades como esta y como el mundo ahora mismo están consumiendo están consumiendo ahora este tipo de liderazgo que son más carismáticos que intelectuales entonces Danilo no podía prometer nada porque Danilo lo que hace es repartir y no tiene que repartir entonces no generaba esperanza ¿por qué? porque está prohibido por la constitución entonces Abel sí y ustedes verán lo que yo digo que en febrero Abel tiene que estar por encima de Leonel en las encuestas ustedes verán y la mujer de Abel le va a agregar muchísimo valor con los nuevos grupos sociales a los cuales los políticos no le llegan y esa salida de Valentín no obedece a las salidas tradicionales que se producían en el PLD como pudo haber sido por ejemplo la mía que yo me iba por una por 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 diferencia irreconciliable con Danilo Valentín estaba ahí apoyando todo eso y ahí en ese aspecto Julio tiene razón entonces otro tema con relación al tema de Mantequilla que ha anunciado que va a demandar a una cuanta gente incluyéndome a mí ajá si tú sabes por qué bueno porque él tiene que justificar tú fui que le impides que él pague esos 150 millones de pesos que él debe bueno el tema es el siguiente yo lo que pienso cuenta con nuestro apoyo eso eso a mí no me quita el sueño yo lo que pienso es que el gobierno tiene que hacer algo para evitar una tragedia mayor ahí ya murieron dos personas por eso pero es lamentable que esas personas murieron hace como un mes y no hay un informe del ministerio público ni de la policía explicando por qué murieron esas dos personas en Sabana Grande de Boyá en la camioneta ahí murieron dos personas ¿por qué? porque el estado no actuó cuando se lo dijimos no que tenemos que pedir una creya una creya de que eso está alterando el orden público vayan intervenganlo y averigüen ¿qué pasa? un tipo que está diciendo que está captando 100 millones de pesos diarios de la sociedad hoy usted puede captar dinero del público sin tener una autorización del estado es un motivo más que suficiente para tú tirárteles ustedes matan 100 jóvenes al año en intercambio de disparos y nadie investiga los intercambios entonces no me vengan a mí a decir que hay que esperar que tener una creya de que investiga Mantequilla no debieron investigarlo Mantequilla tiene como dos años cogiendo dinero del pueblo como dos años que uno sepa entonces se estima que tiene unos 600 clientes amarrados y que debe como 150 millones empezó de donde lo va a sacar si él no produce un chele si es una pirámide hueca estaba jugando con una banca si es una pirámide hueca de donde lo va a sacar no tiene nada desde que deje de entrarle dinero ya él no tiene con qué repartir entonces que va a hacer con lo que tiene a lo más rabioso a lo que le pueden arrancar la cabeza eso le va a pagar con lo que tiene va a vender cualquier vaina y a los otros a los que no tienen capacidad de hacerle daño lo va a dejar lo va a dejar enganchado los bancos donde él tenía cuentas le devolvieron el dinero que él tenía allí y le cerraron las cuentas él tiene con qué pagar no hombre son 4 millones de pesos yo estoy hablando de 150 millones él se inventó que en la camioneta donde mataron su madre había 44 millones el diablo él se inventó esa vaina y que todo eso lo habrán robado pero qué es lo que usted va a tener 44 millones en una camioneta no caben en una camioneta entonces no hay un informe de qué pasó con esas muertes no hay un informe de por qué quién lo perseguía nada lo que hay dos personas muertas pero esas personas que murieron tenían una protección o deberían tenerlo porque hay un contrato social que lo escribió Rousseau no se acuerdan sí el estado tiene la obligación de garantizar la integridad de uno y esas dos personas que murieron eran dos perros no han investigado nada no han dicho nada qué pasó ahí entonces yo lo que pienso que particularmente para evitar una tragedia mayor el estado tiene que intervenir eso pero decirle a Mantequilla mira devuélveme todos los bienes que tú tienes vamos a agarrar esa vaina vamos a venderla vamos a poner en subasta y vamos a pagarle a los clientes que puedan demostrar que que puedan demostrar que te dieron dinero porque hay muchísima gente que Mantequilla le daba cuartos para que dijera que la vaina funcionaba entonces esa gente que le daba cuartos para que dijeran que la vaina funcionara sin solamente como marketing como clickbait como anzuelo eso no hay que devolverle nada eso es lo que tienen que devolver lo que él le dio porque eso era parte de la estructura de estafa ahora él tiene una fórmula mágica si él tiene una fórmula mágica yo estaría complacido de que me demande porque con esa fórmula mágica nosotros vamos a salir de la pobreza si es verdad que él me va a llevar ante un juez a mí o a los demás a Santiago a Nuria a Marciano Tech porque el hermano dijo que Marciano Tech atención Marciano tú también vas para la vaina Marciano Tech es un blogger experto en tecnología que hizo una serie de Mantequilla le dedicó como 30 capítulos y entonces dice que pasa que si es verdad que Mantequilla tiene una fórmula y que él es el Albert Einstein tiene que estudiar el nombre de Einstein porque él no lo sabe ni pronunciar pero tampoco así porque cuando tú lo sacas del del guión del que tiene como 50 palabras ya él vuelve para atrás otra vez él hace un guión de 50 palabras y empieza en la 1 otra vez ahí fue que yo me di cuenta que eso no servía porque el tipo no tiene power no tiene power no tiene contenido tú sientas Cristian Casablanca y te dura cuatro horas hablando tiene contenido porque Cristian Casablanca tú lo puedes criticar por donde tú quieras pero el tipo tiene un performance el tipo se preparó para esa vaina independientemente de que yo no creo en lo que él hace ahora Mantequilla es un blog es hueco no tiene nada no tiene nada no tiene nada cuando yo vi que la compañía se llamaba 3.14 y dice mierda este tipo es matemático este tipo está hablando de número de pi él no sabe lo que es que es ma pon si no sabe lo que es eso entonces yo dije yo dije que si tú le llevas un millón de pesos a él verdad yo hice esta dinámica tú le llevas un millón de pesos a él y se lo deja en 12 meses él tiene que darte 4 mil más de 4 mil más de 5 mil al año porque yo lo dejé en el mes 9 él tendría que darte más de 5 mil millones en un año si tú se lo dejas porque él le ofrece el 100% es logaritmo logarítmicamente entonces yo digo yo digo bueno pues si me demanda y él tiene razón y él tiene una fórmula yo quiero ser parte de la historia porque nosotros vamos a cambiar el planeta los inversionistas más rentables de la historia de Wall Street es un 30% que tienen de beneficio lo más rentable de la historia y él da un 100 dígame a ver o sea si es verdad que él tiene la fórmula para mí es los que se lo creen y pusieron su dinero ahí que son los ignorantes pero es que no es que la gente si nosotros no creyéramos no fuéramos humanos eso lo explica Yuval Harari vaya y dale un mono quítele dígale al mono dame esa banana que tú tienes ahí que yo te la voy a meter aquí en este banco de banana y en un mes te voy a dar ¿no crees? somos nosotros que creemos hay un empresariazo dominicano hay un empresariazo social dominicano que me contó no él otra persona sobre él que lo conoce que un banco él tenía su dinero en un banco y otro banco le dijo saca tu dinero doña yo te quiero que en mantequilla no le mande espérate saca tu dinero de ahí y tráelo a este banco ¿cuánto te está dando aquel banco? el 8 nosotros te vamos a dar el 20 entonces fue al otro día y cogió los chelitos que tenía en el banco que le ofreció los 20 y los llevó al que le ofrecía los 8 yo digo este va a quebrar y efectivamente quebró eso fue los 80 efectivamente quebró porque un empresario dice como me está ofertando el 20 si me está ofertando el 20 se lo está ofertando a todo el mundo ahorita quiebra pues fue y sacó los 3 cheles que tenía y lo llevó al que le ofertaba el 8% lo que diga la autoridad monetaria y financiera porque la autoridad monetaria y financiera que fija las tasas señores fuera de ahí fuera de ahí todo es bulto todo es mentira que Alejandro trató de explicar eso claro Alejandro Fernández W Argentario y no le hicieron caso pero debió el gobierno cuando Alejandro empezó a decir que eso era una porque él no porque él no demanda Alejandro porque el primero que dijo que eso era una estafa era fuerza rentario Alejandro cuando lo demanda verdad ahora yo digo una cosa si es verdad que Mantequilla tiene una fórmula entonces yo para mí sería un honor que me demande porque él la va a develar en la audiencia y no vamos a ser multimillonarios todos y vamos a cambiar el planeta pero eso no existe eso no existe la economía tiene sus leyes que la dominan la productividad tiene sus leyes y esas leyes nosotros no nos las inventamos están en la naturaleza están en la naturaleza entonces vamos a ver qué pasa con esa vaina pero en realidad ninguno usted busca la historia de los inversionistas más exitosos de la especulación financiera que Warren Buffett es uno de los principales el que invierte en Coca-Cola y en Apple Warren Buffett nunca ha tenido una ganancia por encima de un 30% es el promedio es el promedio y él es el más exitoso que tiene otro que tiene más Benjamín Graham tampoco por debajo del 30 no lo tiene John Mark tampoco entonces nosotros tenemos un tipo aquí Mantequilla ¿entiendes? que él sí puede más que John Mark que Graham que Buffett Mantequilla y oye ¿cómo le dicen? Butter no lo digas porque uno tiene Taqueray Sabana Grande de Dubai él iba a ser ahí no hombre no joda demandame todas las veces que tú quieras muchachos pero ponte tu día que tú tienes que tú tienes talento para para vender atención el título tiene talento para vender para vender porque la gente te cree no no hay tupido hoy Ben Armado no engañó muchísima gente en el medio de Nueva York exactamente tú tienes talento para vender tú tienes talento para convencer pero tienes que tener algo un producto en la mano ponte a vender Amway ponte a vender que yo vaina de esas productos de belleza para la cara ponte a vender Yerbalay coño pero no te engañando la gente buen palomo que tú crees que este país está lleno de pendejos mire no te engañando Gracias por ver el video.